¿Para qué, maitre? Para todos los campesinos de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, a toda Centroamérica. Con placer nos han pedido esta canción desde El Salvador, vamos a placer a Don Abraham, ¿sí? Pues se encuentra en el Pistache, la Tenango. A él vamos a placer nos han pedido esta canción, pues la vamos a ver, pues la tocamos. La tierra llora, llora el olvido, llora la falta de un sembrador. Enterró el campo, triste y quedado, por el olvido del abrador. Solo un lamento que lleva el viento, y al campesino llamando va. Se escucha el viento sobre los montes, y el surdo muerto que se quedó. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El campo aquel! Que tanto tiempo, con cuantos gustos, fue sin laber. Solo quedó, mi amigo fiel. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Yo no te olvido, sin ti lo dino, regresaré! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 el campo aquel Que tanto tiempo, o cuanto justo, puede ir a ver Solo quedó Mi amigo fiel Yo no te olvido, sin ti lo vivo, regresaré